Música Desde que llegamos a Salzburgo he estado buscando bolsas para tofu y no he encontrado He caminado y caminado y al fin encontré bolsas de popó Estas son las bolsitas que van a encontrar aquí para cuando quieran traer perritos Música Hola Anet Hola Anet está haciendo un arte Por favor vengan a mi exhibición de arte los mostraré con mi camisa de pintura No uso para el social Esta es mi obra de arte inspirada en una youtuber Aprecienla Arte Si la quieren comprar vale 500 euros No puedo venderla según la copyright de la mujer de youtube pero un día de mi propia obra de arte y la venderé Falta tu firma aunque la hayas copiado de youtube Pero vos la pintaste así que es tuya Pero la primera o sea para hacer mi primera pintura ever Está súper bonita Verdad no es difícil no es nada difícil pintar Estoy emocionada No sé 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 más, que no le gusta, y así ir mejorando poco a poco mis videos así que nos vemos en el próximo, ¡adiós! les quería enseñar esto, bueno, no sé si alguno de ustedes sabe qué es esto esto se llama Kong, así Kong y aquí se le pone comida a los perros, este la forma de prepararse, hay dos formas, hay una forma fácil y una forma que a ellos les cuesta más, pero ellos se desesperan, entonces yo al tofu le hago la forma fácil que primero se le pone una cantidad de su concentrado luego le pongo jamón, un poquito de cualquier jamón barato, ¿verdad? en trocitos y luego le pongo concentrado otra vez pero el concentrado ya húmedo, para que se ponga un poquito pegajoso y se haga como el tapón, le pongo una gotita de yogur, para que al tofu le llame la atención empezar a comérselo y luego él vaya descubriendo lo que hay dentro y poquito a poco la comida va a ir saliendo lo que hace es que el perro pase entretenido y puede estar dos horas haciendo eso, en serio nosotros encontramos este método que nos ha funcionado un montón muy bien miren ese es el con eso va a mantener entretenidos sus perros aproximadamente por tres horas así que una gracias